La lectura del libro de Isaías Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Aclamad la gloria y el poder del Señor Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones Aclamad la gloria y el poder del Señor Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Aclamad la gloria y el poder del Señor Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Aclamad la gloria y el poder del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Decida a los pueblos El Señor es Rey Él gobierna a los pueblos rectamente Aclamad la gloria y el poder del Señor La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo A vosotros, gracia y paz Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros Y os tenemos presentes en nuestras oraciones Ante Dios, nuestro Padre Recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe El esfuerzo de vuestro amor Y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo Nuestro Señor Bien sabemos, hermanos amados de Dios Que Él os ha elegido Y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros No hubo solo palabras Sino además fuerza del Espíritu Santo Y convicción profunda El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se fueron los fariseos Y deliberaron la forma de sorprenderle en alguna palabra Y le envían a sus discípulos junto con los herodianos Maestro Le dicen Sabemos que eres un hombre de integridad Y que enseñes el camino de Dios Con verdad y franqueza Y que no tienes miedo a nadie ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos pues ¿Cuál es tu opinión? ¿Es lícito pagarle tributo al César ¿O no? Mas Jesús conociendo su malicia Dijo Hipócritas ¿Por qué tratáis de tentarme? Mostradme la moneda del tributo Le presentaron un denario Y les dice ¿De quién es esta imagen e inscripción? De César Dísenle Entonces les dice Dada César Lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Música Música El César Música 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 Gracias.